En un lienzo de colores, cada pincelada me acerca al centro del escenario. La luz ilumina esa silueta que refleja a la mujer que soy. Un recordatorio de mi viaje, mi conexión con el movimiento y la sensualidad. Observo y reconozco mi esencia, no como un reflejo del pasado, sino como una celebración del presente. Un tributo a la maternidad, a los hijos que me inspiran y a la conexión que comparto con aquellas que me acompañan. Mi tribu, cada paso, cada gesto, forman parte del espectáculo que vivo todos los días. Es una afirmación de fuerza y complicidad. Aquí es donde nos encontramos listas para brillar en la vida cotidiana. Somos las protagonistas de nuestra propia historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!